Que bueno, nosotros tenemos conexión con el dilecto y respetado amigo Víctor Barretón. Gracias a Dios, resuelto el problema del pueblo de Licey. Y nosotros orgullosos y felices de que no hay un herido, no hay nada que lamentar. Víctor, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Nelson. Bueno, contento y agradecido infinitamente de la participación del programa. Y de igual forma agradecido desde el pago de la población, una población que se empoderó en reclamo de sus demandas. Y afortunadamente, cerca del mediodía de hoy, luego de la intervención de una comisión de ingenieros de Santo Domingo, pues estas comunidades levantaron formalmente el paro que ya entraba en su tercer día, en el día de hoy, con el compromiso de las autoridades de iniciar para terminar obras tan importantes como la carretera de Limoná, Los Rodríguez, el caso de La Chiva, y priorizar otras demandas dentro del municipio en una comisión de seguimiento. El comportamiento policial que estuvo a la altura de la situación que había dentro de la comunidad y a partir del llamado que espacios como este le estuvieron haciendo, fueron clave para actuar con la forma con que se actuó y fundamentalmente resaltar la integración de la población, la integración de la gente que quiere ver solucionados problemas elementales que han sido prometidos en varias ocasiones y que no han sido cumplidos por las autoridades del turno. Bueno, es la segunda oportunidad donde nosotros nos enfocamos de frente al Presidente de la República para buscar una solución con todo el nivel posible y gracias a Dios está la primera parte resuelta que es la alternativa de resolver el problema de ustedes. Algo que me solicitó la persona con quien conversé, quien es ministro, es sin politiquería que ustedes, una comisión de ustedes, vaya al Palacio Nacional en una ocasión y conversar de frente con el Presidente de la República para que los reclamos se hagan de frente y la promesa se haga de frente. Si ustedes entienden que es posible, podemos ser vehículos de tales fines y podemos ir al Palacio donde ustedes entiendan que puedan conversar con el Presidente cuando él vea a El Ciudad. Sin forma de política. Una decisión, eso, que no puedo yo entrar a aceptar, decir, bueno, vamos, sino que debo consultarle con el Comité de términos personales. En comisión. No veo ningún tipo de inconveniente, sin embargo, como hay un comité ampliado donde participan diversos sectores. Fuera bueno que vayan, porque si no yo voy solo. No, 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 nosotros tomaremos la decisión más oportuna en los lunes, tenemos reunión todos los lunes, en aprobamos las 7 de la noche, y ahí inmediatamente informaremos de esa disposición, nosotros lo que queremos es solución, no generar problemas por problemas. La convocatoria a paro de posibil, nos genera un sobresalto a todos, y la situación familiar que vivimos quizá no es la más oportuna, y la que vive la comunidad en sentido general, pero aún así nos dejan como último recurso y lo utilizamos. Y nosotros vamos a seguir dialogando y hablando con todo lo que sea necesario, y máxime aún que la carretera básica y fundamental que dio al tráfico en este paro, todavía necesita de la aprobación del presidente. O sea que la gestión yo creo que va a ser vista con buenos ojos dentro del comité, nosotros creemos que sí, porque el caso de la carretera de Uberal, que es una de las carreteras principales para nosotros y el movimiento, no tiene una decisión, una fecha, porque a decirle a los ingenieros que es una obra que amerita una inversión muy costosa y que tendría que autorizarle al presidente por el costo de inversión que lleva, entonces ese escenario podría ser aprovechado para nosotros plantear la necesidad de que esa obra se inicie, y así como darle seguimiento a otras, como el caso de los tramos, con Antonio Alí, el pico y los paulinos. Muy bien, perfecto. Vito, gracias. Una feliz noche. Gracias a usted y saludos a la voz y a la familia.